Son la cantera de este deporte. Hay que madrugar, pasar frío y pisar barro. Y en el barro despiertan a la primera liebre. Y hay que entrenarles, pues te vas un día por la mañana, te sacas a eso y te vienes a dar un paseo. Y así vas entrenando y se ponen en forma los perros. La afición se transmite de padres a hijos. Es un deporte sacrificado y va por modas. A veces los chavalillos se aficionan, luego llega una edad que lo dejan. Pero, en fin, nosotros la cantera la seguimos manteniendo. Las familias van teniendo continuidad. Aquí, en Nava del Rey, en Valladolid, las generaciones venideras intentan seguir sus pasos. Porque mi padre les ha tenido. Tengo pocos, pero les cuido mucho a diario. Ellos mismos, con cinco, seis o siete años, enganchan de nuevo la traílla y nos explican cómo se debe cazar. Hay que intentar ir concentrado y en silencio para que la liebre no salte y no se vaya. Tienen que mirar los demás a ver si está en alguna liebre para que luego el señor que le coge al perro de la correa le suelte. Y suelta, aunque la liebre esta vez ha espabilado más. Saltó antes de la cama. Aún así, persisten en su empeño. Aman el campo y se nota.